Andrea Orlandi, buenos días. ¿Qué tal, Gerard? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de que vuelvas a estar por aquí por Gijantes, que hacía mucho que no te teníamos y siempre es un placer. Y Sergi Hernández... Gracias por invitarme. A ti, hombre, no me faltaría. Mucha gente, quiero que sepas, que te reclamaba últimamente. Decía, hostia, Orlandi, por favor, invítalo un día. Digo, ahí voy, ahí voy. Un putrado como Orlandi merece estar acompañado de un intento de putrado como Sergi Hernández. Básicamente porque a Hernández le falta mucho para tener tu clase, pero todo llegará. Hernández, buen día. Buenos días, sí. Yo daba por hecho que vengo hoy de comparsa. Yo vengo de acompañamiento de Andrea, lo tenía muy claro. De comparsa. Me hace mucha gracia. Menos mal que mi hija no lo escucha. Estoy aquí con mi hija, que está enfermando al cole. Me lo he putrado, está todo bien, todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Luego te lo preguntará, ¿qué quiere decir? Bueno, esto pasa mucho. Y el bombeo, y el no sé qué, y los niños. Digo, oye, pero ¿esto qué es? Las gorras son para mi amigo Roca y para mí. Hostia, Javier. Pues les he dedicado dos a Javier. Bueno, no pasa nada. Le dices que con cariño también para él. Sin problema. Desde que Carmona va a di que lo de la gorra era para potrar, Hernández no se la quita de la cabeza, pregunta uno. No, no. Duermo con ella y todo, por si acaso. Por si Tere da yo, se lo pone, pero Tere no reacciona. A Teresa no le hace mucho. Hostia, esto no es serio. Esto no es serio, esto no es serio. Ay, Dios mío. Escóltame una cosa. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿De salud bien? La P que dices es un poquito mala, pero no es COVID, ¿no? No es COVID, no es COVID. No, no, ya lo pasaron. Muy bien. La verdad que yo me he salvado. No sé cómo lo he conseguido, pero ha pasado muy cerca a mí muchas veces, pero de momento nada. Bueno, oye, eres inmune. Soy inmune. Y yo creo que cuando me fui a la India, que me vacunaron de absolutamente todo, ahí me pusieron cualquier cosa y aquí el COVID no me afecta, Gerard. Bueno. Así que nada, sigo aguantando. Estoy bien, tranquilo, perfecto. Vale, si hay algún momento que te reclaman, tú, como esto es como tu casa, te escapas un momento y atiendes a la familia, sin problema. No te preocupes, la tengo entrenada a la P que la tengo entrenada. Bien, 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 perfecto. Sí, sí, sí. Y Hernández, ¿tú estás bien? Un día un poco triste hoy el día, muy tapado, muy emboirado. Bueno, no he levantado ni la persiana todavía. Hombre, pero habrás sacado a Mirko a pasear, ¿no? Sí, pero hoy no lo he llevado a la playa ni nada. Estoy bien, no tan bien como Andrea, que últimamente la Costa Brava, le he dado un buen aire. Ah. Sí, sí, Andrea está muy… Nos ha abandonado a la Costa Daurada. Es para los pobres y se ha marchado a la Costa Brava. No digáis nada. Yo en Milanova tengo a los suegros, entonces me ha alejado un poquito. Por eso viene poco. Por eso voy un poco menos. Por eso voy un poco menos. A tope con Milanova. A tope con Milanova. A tope con Milanova. Andrea, ves mucho fútbol. Y ayer tarde noche te mandé el mensaje cuando saltó todo lo de Christensen. Digo, ostras, me gustaría ver mañana, poder hablar un poquito de esta figura, ¿no? ¿Cómo es la situación para que la gente… Ahora hablamos con Fran Guillén, que nos daba unos apuntes, ¿no? Pero ¿a ti te encaja una persona como tú, que sabes muy bien lo que es el Barça? ¿Te encaja este fichaje que el Barça está para cerrar la próxima semana, si todo ya se apunta, se puede incluso firmar? Primero, o sea, me referiré al apartado futbolístico. Yo creo que a nivel económico, que no es mi tema, encaja perfectamente, obviamente. Yo creo que el Barça tiene que ir a por jugadores así. A nivel de edad está alcanzando su madurez, a pesar de que, bueno, en Chelsea participa lo que participa. Pero a nivel técnico y incluso a nivel físico yo creo que sí, que encaja perfectamente. Te va a dar un poco de altura, te va a dar buena salida de balón porque la tiene, es rápido, que yo creo que ahora mismo en el fútbol actual necesitas centrales rápidos y creo que la manera en la que quiere jugar Xavi todavía más, porque asumes muchísimos riesgos. Yo creo que es perfil Barça, y un acierto, un acierto. Así que muy bien, chapo. Hernández, tú te acabas de convencer porque alguna vez habíamos hablado y no sé si lo tenías muy, muy, muy claro. A ver, yo creo que el Barça, quizá estos jugadores, a Christensen y a Kessier, si no fuera porque terminan libres, no sé si iría a buscar estos nombres. Yo creo que el Barça quiere reforzar el equipo y poner todos los huevos en la misma cesta, que es la de Haaland, y está yendo a por los mejores jugadores. Perdón, perdón. Sí, creo que ha sido un poco una guarrada el tema. Bueno, dice, teta que la mano no cubre, no es teta, sino ubre. Gran refrán. Verdad es, verdad es. Sí, sí. A ver, decía que, bueno, que creo que el Barça está yendo a buscar de lo mejor que queda libre, y yo creo que a ti, Cesc Fábregas, te lo definió bien a Christensen, que es un central muy académico, sobre todo yo creo que es un jugador inteligente en el Mönchengladbach. Yo recuerdo verlo jugar de medio centro también, creo que es un jugador que tiene buena lectura de juego. Coincido con Andrea, que tiene buena salida de balón, sabe corregir. Habría que ver, yo creo que a nivel posicional no es lo mismo el Chelsea que el Barça, porque en el Chelsea juega bastante arropado por Thiago Silva por detrás, y es un equipo el Chelsea que muchas veces, aunque también presiona, vive bastante del repliegue también, y en el Barça sabemos que tienes que vivir con muchos metros a tu espalda, pero bueno, yo creo que es un jugador que se te podría adaptar por concepción. Se le acusa habitualmente de ser algo blando en algunas disputas, pero yo creo que sea, uno, creo que sea endurecido, y dos, a veces a los centrales que busca el Barça les pasa eso, porque son muy buenos en unas cosas, y quizá les cuesta un poquito más otras, pero si el Barça quiere jugar a lo que quiere jugar, creo que necesita centrales tipo Andreas Christensen, que yo por concepción, obviamente, son dos mundos, porque Piqué es un futbolista que lo ha ganado todo y que es historia del fútbol, pero yo lo metería un poco en el mismo perfil de central, un jugador con las mismas características, más o menos. A lo mejor es un tema que entonces hay algún cromo repetido, y que el Barça necesitaba otro perfil, Andrea. Bueno, yo creo que ganas en altura, yo no sé exactamente lo que mide, pero me parece que tiene buena altura. Es 1'91", decía Frank, creo. Pues sí, la verdad que es que ahora mismo lo necesitas, e incluso en jugadas de estrategia en contra, que el Barça históricamente ha sufrido, y el único realmente que era vencedor en esas acciones era Gerard Piqué, pues tienes a otro más. Es muy diferente a Araujo, pero se pueden complementar. Yo imagino que es un fichaje de cara a futuro, esperando que Araujo acabe renovando el contrato y se quede aquí muchos años, porque sabemos que a Gerard Piqué le queda lo que le queda. Y sí que es un perfil diferente. Obviamente es diestro, yo quizá habría tirado más hacia un zurdo, a pesar de que ahora en plantilla hay dos, pero bueno, a ver qué pasa con ellos. Pero bueno, se puede adaptar, el Chelsea juega con tres, normalmente él juega por derecha en defensa de tres, el Barça cuando alguna vez ha jugado o vaya a jugar con tres centrales te da esa opción, pero con cuatro atrás, o sea, jugando con otro central, el pareja centrales lo puede hacer perfectamente. Y yo creo que, bueno, que es un poco, obviamente, diferente a Eric. Yo, a ver, Eric García es un central que te da muchísimo en salida de balón, que tiene muchísimo mérito, que juega al nivel que juega y en la élite, con sus características físicas, porque él tiene que basar todo en inteligencia, en anticipación y en calidad, que también te va a ser útil, pero bueno, este es otro perfil. Es bueno con balón, quizá no tan bueno como Eric, pero además es rápido. Yo creo que es contundente, el Sergi yo creo que ha mejorado en eso, sí que igual en el baremo en el que se le mide en Inglaterra, pues puede ser frío. Imagínate lo que dirían de mí. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, Andrea, lo que acabas de decir. Porque al final no es lo mismo la contundencia que se hace y que se necesita en la Premier a la contundencia que se necesita aquí. Esta es una buena reflexión. Exacto. Además, hay jugadores que se les nota más. Tú ves a Rüdiger y aunque igual en un partido no sea tan contundente como en otros, dices, este tío da miedo. En cambio, Kristiansen, que tiene cara de bonachón y lo hace todo con clase y con un poco más estético, pues dices, este central es frío. Y ya está. Ya le has puesto la etiqueta y adiós. Y ahí queda. Pero no creo que sea tanto el caso. Así que, bueno, no creo que sea un problema ese, ni mucho menos. Y aquí yo le veo adaptación rápida y vamos, encaje. Hernández, el hecho de que él acostumbre a jugar con tres detrás y aquí tenga que jugar con cuatro, ¿esto es un problema? No, no veo tanto problema eso como vamos a ver la diferencia a nivel posicional. De lo que decía yo, yo creo que el Chelsea tiende a jugar muchas veces con el bloque más metido cerca de su portero, aunque también es un equipo que presiona. Y el Barça aspira a otra cosa, a vivir permanentemente en campo contrario, a tratar de defender mucho por anticipación. Y habría que verlo en ese contexto, en línea de cuatro, de manera constante. Pero yo creo que por características puede hacerlo, porque es inteligente, es expeditivo, es fino. Yo coincido con Andrea en que Rudiger tiene un punto de cabra loca que lo hace muy vistoso, pero también lo hace muy voluminoso en algunas acciones defensivas. Y Christensen juega más con el silenciador. Por eso hablaba yo de que puede ser un jugador más tipo Piqué, que resuelve cosas por anticipación, por inteligencia. Y me parecen características que son muy Barça, pese a que en otras facetas quizás sea un central que no llega a niveles de otros de la Premier League. Yo creo que el Barça tiene que apostar por perfiles que se le adapten a una manera de jugar, que sus virtudes potenciadas difuminen mucho sus defectos. Es algo que me parece muy evidente con Eric, porque Eric creo que solo puede jugar a una cosa, pero en esa cosa es muy bueno. Y de hecho, cuando el Barça ha jugado, no ha podido jugar a esa cosa y Eric ha estado, Eric ha sufrido mucho. Pero cuando puede jugar a lo que quiere jugar, Eric destaca. Yo creo que Christensen, quizá más moderado, porque puede jugar a otra cosa y en el Chelsea juega a otra cosa muchas veces y también es bueno, pero jugando a lo que quiere el Barça, yo creo que es un jugador que se puede adaptar bien. No sé si me he hecho un lío entre jugar a una cosa u otra. No, 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 pero te has explicado. Al final, yo creo que también lo que decía Andrea en la primera respuesta, dice, yo de nivel de pasta no voy a hablar, pero es que es una evidencia. Al final, tienes un futbolista que es campeón de Europa, que es internacional danés, coste cero. Coste cero que sí, va a haber la prima de fichaje y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, Cullons, es que el mercado del Barça tiene que ir ahí, en la situación que vive. Y en muy buena edad también. Claro, 25 años, Cullons. ¿Qué quieres, no? Y si lo quería el Bayern de Múnich, que estaba ahí en la lucha, pues a lo mejor tampoco es tan malo para que lo quiera el Bayern, ¿no, Andrea? No, y tú has dicho algo muy importante, que viene de un club ganador. Él puede haber tenido la importancia que ha tenido, pero viene de ganar. Y eso al final lo trasladas a un vestuario. Por ejemplo, a mí el fichaje de Alves me pareció extraordinario, no solo por el jugador que es, sino porque creo que es el futbolista con más títulos de la historia y porque lo que traía era esa mentalidad. A un vestuario, pues, semideprimido, ¿no? Un poco. Entonces, pues, que traes jugadores que vienen de clubes en trayectoria ascendente, que es, yo creo, hacia donde va a ir el Barça, hacia donde está yendo, yo creo que es, vamos, positivo o no lo siguiente. Y en las condiciones actuales del club, obviamente, había muchos clubes interesados. Todos ahora van a mirar el mercado de jugadores libres y él estaba, yo creo que, de defensas, seguramente en el top 5 de oportunidades. Y yo creo que, vamos, si se acaba fichando, que yo creo que sí, será un fichajado. Ese, bueno, había ese daño de Sule, ¿no? Sule, Cristian, se no sé qué. La gente cuando Sule se escapó ya, hostia, vaya drama al Barça, no sé qué. Bueno, son perfiles diferentes, ¿no, Hernández? Sí. Sí, aunque Sule engaña, ¿eh? Porque Sule parece muy rígido y luego en la reacción es un jugador bastante rápido. Yo con Sule, el tema es que es un jugador que me da la sensación que también se ha lesionado bastante en los últimos años. Pero, bueno, también me parece un central de garantías. Yo creo que, aparte, el Dortmund necesitaba, como el comer, un central que le permitiera entrar en la rotación con Akanji, que vamos a ver si no lo venden, y con Hummels, porque cuando ha tenido que jugar Zagadu, bueno, suelen tener más averías. Y creo que necesitaba un central y es un buen golpe, sin duda, Sule, que, bueno, que estaba en un club ganador, como decía Andrea, como es el Bayern. Y no digo que dé un paso atrás, pero sí que hace una apuesta importante yéndose a un equipo como el Dortmund. Es que yo creo que está todo ahí, ¿eh? Acababa contrato también, por ejemplo, Bremer, el central del Torino, que a mí me parece bastante interesante y renovó, pero que yo creo que renovó para que lo fichara a alguien. No sé si el Bayern o algún otro equipo, pero estaba entre esos nombres, la posibilidad de fichar a jugadores en final de contrato. Y te digo más, al final, si por lo que fuera no te va bien, pues hostia, es un futbolista que no tienes que amortizar casi nada, bueno, la ficha, evidentemente, pero un año no te sale, pues seguramente tendrá buenas propuestas para salir, y son oportunidades que el Barça tiene que ir por ahí. Bueno, que sepas, Andrea, que en el chat hay unos cuantos que busca un poco a Andrea, que es una risa este tío, búscalo un poco, que vigila, porque si te descuidas te tirará un cañito, porque está todo el día tirando cañitos. Mucha gente conociendo bien el perfil de Andrea, sobre todo por la gente de la media inglesa, y por todas estas colaboraciones que va haciendo Andrea. ¿Cuándo hay vídeo letárgico? Me preguntan. Hostia, pues todos mis vídeos son letárgicos, en general. Eso viene de una vez que conté una historia con Roberto Martínez, que fue mi entrenador en Swansea dos años, que ahora es seleccionador belga, y yo creo que la rajada más grande que le pueden hacer a un futbolista. Básicamente, no, básicamente no, me dijo después de un partido que había estado letárgico. Claro, tuve ahí un momento de reflexión, y digo, hostia, esos son los osos, ¿no?, cuando hibernan. Me estás diciendo que soy una grúa terrible o que no he hecho absolutamente nada. Justamente en un partido que me dieron el mano de match, que para darme el mano de match a mí en Swansea había que, vamos, rezar a quien fuera. Así que de ahí viene la leyenda del jugador letárgico, que era yo. Y al final yo creo que es una buena manera de definir mi carrera, vamos a ser sinceros. Pues ahí está para la gente que aún no lo sabía, lo sabe, y para los otros ya lo conocen. Por cierto, me escriben y me dicen, exactamente, porque ayer estuvimos hablando de que sí, el jugador del Milan, y me dicen, mucha calma con que sí. Que sí o que sí. ¿Cómo le tenemos que llamar a este futbolista, Andrea? Yo le llamo que sí, pero en Italia he oído de todo. Vale. Que sí, que sí. Pues le diremos que sí, le diremos que sí, y el concepto es mucha tranquilidad. Por lo tanto, que no parece que esté tan caliente como ayer nos decían. Aunque esto ya iremos viéndolo. A mí esto de que sí me tiene un poco... A ver, que está claro que si Xavi lo ha llamado es porque lo quiere, y es lo que dijo Mateo, pero me continúa generando un poco de dudas. Sin haberlo visto mucho, Hernández. ¿Tú, Andrea, lo has visto a este hombre? Yo sí, porque, bueno, yo también soy aficionado del Milan. Vaya. Entonces, lo he seguido. Tándose la careta y todo, ¿eh? No sabía yo esto de rasonero, ¿eh? No lo sabía de uno. Sí, sí, no sabía que eras del Milan. A ver, que sí es un perfil de centrocampista que no tiene el Barça. En el sentido de que es más tractorcillo. Físicamente, yo creo que debe pesar 100 kilos. Pero aunque sí, es una bestia. O sea, no lo tumbas. Técnicamente, yo creo que es otro jugador que engaña porque es muy buen jugador. En el Milan, él, por ejemplo, chuta los penaltis por delante de Ibra y ahí te habla de la personalidad que tiene. Es un llegador. Obviamente está en último año de contrato y no está jugando tanto porque lleva meses hablando de renovar. Si sí y si no. Y en Italia, si no renuevas, normalmente te tienen ahí con el cuchillo en el cuello. Y juega menos, pero siempre ha sido un jugador con muchísima influencia en el juego del Milan. Obviamente, es como otro perfil. Hablábamos de centrales, de tener varias opciones para jugar de diferentes maneras. Ahora mismo, ves el centrocampo del Barça y dices, ¿dónde juega? Es que, yo no sé, el último día del partido es que son todos una maravilla. Es que ese es el tema. Son todos buenísimos. Ese es el tema. Claro. Ahora, juegas un partido de Champions fuera de casa en el que igual no vas a ser tan dominador o todavía no eres ese Barça que puede dominar con pelota y ser protagonista. Oye, pues igual un tío que tenga ese empaque y esa fuerza dentro del campo te puede sacar algún apuro. Es un perfil, pues como podía ser Paulinho en su día, aunque no se parezcan. Es Keita, yo creo, Andrea. Keita. Claro, es más Keita. Es más Keita. Y Keita juega mucho con Guardiola en el Barcelona y fue un jugador importantísimo. Entonces, un llegador físicamente fuerte y que, aunque a mí me cueste decirlo, como el fútbol va un poco en esa dirección, a mí no me chirría tanto tener a un perfil así en la plantilla, la verdad. ¿Hernández? A ver, yo es un jugador que creo que si llega va a tener que tener claro que va a ser un complemento. No me parece un jugador con un gran ADN Barça como se suele decir. Yo no pagaría una entrada, la verdad, por ver a Frank que sí, pero sí que creo que es un jugador muy... No, creo que es un jugador muy de equipo, muy funcional, que creo que en el Milan tácticamente ha mejorado mucho. Creo que al principio era un poquito más cabra loca y ahora mide mucho mejor. Como decía Andrea, a veces parece que vaya al trote, pero llega a todos lados y cuando acelera es un jugador que abarca mucho campo. Hemos puesto la etiqueta de nuevo, Keita, últimamente a muchos jugadores, a Paulinho, a Arturo Vidal y a mí tanto Paulinho como Arturo Vidal me parecían mucho más llegadores, aunque sí es un jugador que también llega. Creo que tácticamente me parece algo más disciplinado que tú si le dices que tiene que jugar como interior más cercano a Busquets, por ejemplo, lo va a hacer. Y a ver, ¿qué más? Yo creo, él está jugando en un doble pivote en el Milan, aunque a veces Stefano Pioli lo ha metido de media punta de presión porque también es un jugador que se activa bastante bien a la hora de presionar. Y en el Barça, en el 4-3-3, yo no me lo imagino de medio centro, me lo imagino más de interior y en el rol que está teniendo últimamente Frenkie de Jong, quizá, de venir más en apoyo cerca de Busquets, aunque se puede soltar. Frenkie, Pedri, Nico, Gabi, ya tienes cuatro futbolistas para los interiores. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y al final, Nico no es que sí ni por la trayectoria ni nada, pero a lo mejor es el perfil más físico que tienes también de los cuatro. Nico físicamente es una bestia. Es muy grande, tiene buena pierna y mejorará. Otra cosa es que pienses que a Nico lo tienes que retrasar para atrás y que sea el relevo de Bussi. Que al chaval tampoco le hace mucha gracia porque el chaval prefiere jugar más arriba que atrás, pero a lo mejor es el elegido que Xavi quiere ir dándole forma para que sea el relevo natural de Bussi. Pero claro, yo lo que, sin tener ni puta idea de fútbol y por eso os invito a vosotros, a lo mejor que sí va a tapar un poco la proyección de Nico. Bueno, ahí eso es una... Tienes que saber jugar con eso, Gerard, es complicado. Claro. Saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Yo creo que Nico al principio yo lo veía como el recambio de Busquets. Luego viéndolo jugar más y viendo cómo se ha adaptado al fútbol de élite creo que físicamente tiene actitudes no solo técnicamente para jugar más arriba porque es un poco tiene una zancada que le permite llegar y abarcar mucho campo y me acuerdo que al principio él se cansaba y pedía siempre el cambio. Minuto 65 él pedía el cambio tenía rampas y tal y eso lo ha ido mejorando. Entonces, claro, utilizarlo de medio centro posicional igual le coartas un poco como es el caso de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong lo que quiere es correr, quiere campo. y obviamente en un Barça a tope digamos un Barça digamos como el que estamos viendo últimamente que si no encaja no encajaría pero es una opción más es que tú ahora piensa en las opciones que tiene Xavi arriba que no tenía te permite jugar de maneras diferentes. El otro día contra Atleti pues no podía entrar por dentro te saca Dembele tienes a dama en otro lado y tienes dos balas por banda que a ver cómo defiendes eso. Pues en el centro del campo el día que necesite peso y músculo pues ahora te meto a que sí y te meto a Nico te meto a los dos o no es que es muy difícil saber lo que es correcto o no yo tiraría siempre por gente de la casa más que nada porque están preparados Gerard no es decirlo porque hostia que bien viva la masía no porque esta gente es que mentalmente están preparados ya no solo técnicamente que todos sabíamos que eran muy buenos pero la mentalidad que tienen es acojonante y a que sí le tienes que adaptar al famoso juego de posición del Barça o sea que sí entre líneas igual no sabe jugar no sabe girarse posicionarse como se giran estos chicos que lo iban haciendo toda la vida entonces le vas a tener que enseñar y va a tardar en adaptarse a eso así que bueno para eso está Xavi para eso está Mateo Alemani que saben más que nosotros tienen que tienen que acertar con eso yo yo le traería pero lo que intentaría es no tapar la progresión de estos chicos que son son extraordinarios yo lo que veo bueno lo que veo y lo que me cuentan es que es una petición expresa de Xavi precisamente para tener algo diferente a lo que ya tiene y pues precisamente en estos partidos que tú decías no de decir hostia a lo mejor pues tiene cabida ahora cuando un entrador te llama ¿saps? cuando un entrador te llama cuando un entrador te llama tienes que fichar por ese club ya te lo digo yo es el el síntoma de vale voy si no te llama el entrenador jodido mejor no vayas la única parte que dices bueno es que te llega a coste cero también es un jugador que viene libre que te va a cobrar esos 6 kilos metiendo casi casi ahí dentro variables y que por lo tanto bueno pero lo único que a mí la duda me genera es decir esto cómo puede afectar al resto ya y bueno te llega en buena edad también yo lo de los giros que decía Andrea también me genera bastantes dudas por eso lo veo más en el rol Frenkie de Jong que muchas veces viene a recibir y ya no es tan difícil girarte como estando entre la línea de centro del campo y la defensa rival yo sobre lo que decíais de Nico de interior medio centro yo es que quiero ver cómo es el post busquets porque yo me imagino que igual no hay un jugador tan posicional y tan específico cuando ha faltado busquets ha jugado Frenkie de Jong y Frenkie de Jong ya es otra cosa es un jugador que bueno te nace de ahí pero luego también acompaña un poco más la jugada y podemos asistir de hecho estamos asistiendo ya muchas veces Xavi te lleva ese cuadrado de dos jugadores mucho más en paralelo y creo que ahí tanto de Jong como Nico por ejemplo están a medio camino entre lo que quieren ser y lo que necesitará también el Barça de tener esas referencias por delante de la defensa y bueno yo es que creo que si fichas a que sí también tienes que ser muy franco con el propio que sí que seguramente tendrá más opciones de mercado y creo que si viene es para ser un complemento no para ser un jugador importante en el centro del campo porque hay otros jugadores que me parece que tienen mucho más estilo y encajan mucho mejor en lo que tú quieres y la de centro del campo me parece la línea más consolidada que tiene el Barça porque creo que atrás es mejorable y arriba yo creo que también va a serlo porque ahora Dembélé de repente ha habido un auge con el último partido pero Dembélé teóricamente se va a marchar y yo Bameyang la verdad que está jugando muy bien pero yo Bameyang lo veo jugador de un año y medio máximo La pregunta definitiva si tú tienes que pagar un traspaso lo pagas porque sí o no si ahora que sí no viniera gratis y tuvieras que pagar pasta Andrea sí o no No ya me he cambiado ya me he cambiado la cosa Hernández A ver el tema es cuánta pasta pero estoy más Pagar 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 Si tienes que pagar A ver a mí por este tipo de jugador hay otros que quizá me convencerían más no lo sé yo si hay que pagar igual me iría a buscar otra cosa no lo sé Por lo tanto Andrea estamos hablando de una oportunidad de mercado mítica y frase que es así cuando un jugador queda libre y se puede dar la posibilidad Y el mercado Bueno como era Wijnaldum también en verano yo creo que al final el Barça lleva tiempo queriendo fichar un perfil así así que así que nada si viene libre yo adelante claro es que yo creo que la clave es esa la clave de la situación es esa es decir tiene un valor de 50 millones no no si hemos repasado sus números y sus números son espectaculares hay mucha gente también que les dice me recuerda un poco a Arturo Vidal porque en el sentido de que es un poco cabraloca que tácticamente no tanto yo creo no bien bien yo ahí no estoy tan de acuerdo yo creo que Arturo es un jugador con más alma libre creo que sí ha aprendido a a medirse mucho más y creo que el Milan no va a estar mal en el mercado porque creo que se le va a marchar que sí y si no me equivoco va a traer a Renato Sánchez que ojo que se ha quedado clavado que bueno no se le acasó en el Bayern ¿qué decías? ¿qué decías? se me está escuchando se ha cortado un momento que creo que el Milan que creo que el Milan va a reaccionar bien en el mercado porque seguramente se le vaya a marchar que sí y se habla de que van a traer a Renato Sánchez en un precio razonable porque acaba contrato en 2023 y la verdad que me parece un jugador que se marchó al Bayern muy joven y no bueno no terminó de cuajar pero en el Lille se ha redescubierto en un centrocampista que hace muchísimas cosas y para mí muy muy interesante el Milan está haciendo las cosas bastante bien y Andrea lo sabe como buen tifoso no lo sabía yo eso pero estará bastante encima y está acertando en el mercado el Milan la verdad que sí aparte que yo conozco al grupo de trabajo del grupo de scouting cómo lo manejan y la gente que trabaja muchos que trabajan en el grupo Red Bull hace años y el perfil de jugadores que buscan y bueno creo que Renato Sánchez encaja gente dinámica gente que corra es diferente a lo que buscamos aquí en el Barça pero bueno yo creo que en Italia en Italia sus perfiles pueden funcionar y hablando de que sí no siendo tan desordenado como Arturo Vidal porque Arturo Vidal era una moneda al aire muchas veces que era eso te cambiaba el partido entrando pero muchas veces te lo cambiaba para bien y otras para mal también que sí ese punto de locura que te tenía lo ha ido atenuando un poquito y es verdad que lleva toda la vida en Italia yo sé cómo se trabaja en Italia que es cada día trabajo táctico orden 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 entonces te llega un jugador obviamente con un gen diferente que a veces puede perder un poco la concentración pero es algo que bueno que ha ido ya te digo mejorando con los años y al final llega aquí a un ambiente diferente y tendrá que adaptarse a lo que es el Barça y aprenderá que al final está acostumbrado a trabajo constante repetitivo y ese no sería un problema por cierto ¿qué tal Brahim? que le tengo como un especial cariño porque lo recuerdo desde el MIG y desde el Málaga ¿qué tal el rendimiento de Brahim? muy bien muy bien a mí me ha sorprendido me ha sorprendido muchísimo Brahim cuando cuando Pioli le utiliza al final es un poco el jugador diferencial y es el y es siempre el mismo discurso con los jugadores de talento y es lo primero que se dice en Italia ¿no? el trabajo sin balón que también me da un poco de rabia porque a los jugadores que tienen calidad vale pero sin balón no trabajan ya pero con balón ¿qué te aportan? pues mucho y yo creo que Brahim ha compensado un poco el correr un poquito más cuando no tiene la pelota pero luego siempre es muy inteligente y hablando de movimientos entre líneas y cómo girarse hace él tan pequeñito al utilizar las dos piernas es muy difícil pararle y bueno lleva la 10 del Milan que no está nada mal sí 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 y bueno se habla que el Madrid lo quiere repescar el año que viene veremos qué acabará pasando o no acabará pasando este Orlandi salió de la masía ¿no? pregunta Eric Draven algo algo bueno yo tuve la suerte y la fortuna de jugar en el Barça B en el Barça B y que me cambiaron la vida y vamos agradecido al Barça lo siguiente y de debutar también me dejaron jugar un partido incluso y alguno de copa así que bueno yo a la masía iba a comer porque nos dejaban comer gratis a la masía antigua a la masía antigua para no pagar sí se comía bien los cocineros eran buenos tenían buena cocina se comía bien había buen ambiente estaban todos los chicos ahí y se estaba muy bien y yo iba después de entrenar ahí me colaba y comía mítico mítico Orlandi al pez con Uriol Riera dice estaban ahí los dos en aquella época Uriol Riera Uriol Riera y yo gran pareja sí ojo dice Villa 83 dice Orlandi no progresaba mal en el Pro Evolution dice uno no son el Pro Evolution yo la gente me lo dice mucho eso ¿tú no jugabas? no me ponía ni yo ¿eh? ah o sea jugabas y no te ponía no 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 yo al principio sí que jugaba ahora creo que llevo sin tocar una Playstation desde bueno Nora va a cumplir 10 años pues 10 años pero no me podía poner Sergi era eras o tú o Ronaldinho ¿no? aparte me intentaba poner de lateral pero era muy lento era era algo terrible te voy a decir una cosa Uriol Riera y tú juntos potradores sueltos por la ciudad de Barcelona cuidado ¿eh? el daño el daño que podíais hacer los dos sueltos por ahí hostia presuntamente 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 todo me llegó a acompañar a la universidad incluso se metía en clase conmigo no derecho romano tomaba apuntes y todo era increíble no te creo estamos siempre juntos te lo juro pregúntale a Uriol cuando lo tengas aquí en Gijantes bueno no no las clases de derecho romano es que ya te lo digo la semana que viene busco un día para meteros a los dos y recordar este momento que ibais juntos a la uni y seguramente que Riera solo iba para el chafardeo de ver que se movía allí en aquella clase totalmente totalmente pero tomaba apuntes bueno tomaba lo que le dejaban apuntes o tomaba lo que había por allí que también tomaba algún teléfono si hacía falta cualquier cosa íbamos con su Toyota Yaris vamos dos triunfadores ostras sensacional sensacional muy bien vamos cerrando que no hemos podido ni hablar ni escuchar una opinión de Andrea del momento del Barça que te quería preguntar pero nos hemos enredado a hablar aquí de nombres y la gente encantadísima de los buenos análisis que habéis hecho te está gustando el momento del Barça y crees que podemos tener una traca final de temporada importante y bonita me está gustando mucho Gerard y llevo tiempo viendo brotes verdes incluso en partidos donde no se jugó tan bien o no se obtuvo resultados positivos se veía que ya había un orden había un criterio una idea y al final era poner las piezas correctas tener los jugadores adecuados y ahora les veo alternativas les veo juego les veo les veo que los jugadores creen en lo que están haciendo y el otro día pues yo disfruté obvio que jugar contra el Atleti no es fácil y cómo defiende el Atleti y te cierra espacios y no paran pero los jugadores siguen al dedillo las instrucciones del entrenador están siempre bien posicionados a mí lo de Gaby me parece un escándalo Pedri ya se han encargado todos de hablar de él pero estos jugadores son buenísimos para marcar una época y creo que arriba ya se tiene dinamita y pólvora y la cosa la cosa pinta bien estoy de acuerdo con Sergi que defensivamente bueno pues todavía se puede mejorar y se puede crecer pero con balón el equipo mejora tiene una idea crea oportunidades y yo creo que el público el otro día se fue del Camp Nou satisfecho no los siguientes disfrutaron y lo más importante es que ves que el trabajo que se está haciendo te está llevando al objetivo y yo creo que ya llevan tiempo jugando jugando bien a pesar de que ya te digo había partidos que bueno cuando se ganó en cambio el acierto yo creo que también al final has pasado en partidos que de 6 has enchufado 4 de 4-4 y después pues tienes un partido que Ferran pobre contra el Napoli no le fue bien las cosas pero es que aquel día si acabas 3-0 no hubiera pasado nada claro claro al final y vienes de donde vienes y eso que quieras o no los jugadores bueno pues les pesa y lo tienes en la cabeza y cuando metes el primer gol como que te desbloqueas y empiezas a ser tú mismo y cuando no ocurre eso o cuando te meten un gol y ya estás con esa presión no se juega igual pero yo al equipo le voy a bien lo veo seguro y lo veo que sonríen que eso es lo mejor que cuando ves a jugadores en el campo disfrutar al final pues te hacen disfrutar a ti y yo creo que está pasando eso ayer Artiga el míster de la Masía que ahora está en Dubái nos decía dice estuve en un entrenamiento del equipo y el buen rollo y el ambiente que había hostia ya me daba la sensación de que alguna cosa había cambiado y mucho y precisamente tú que has estado en los vestuarios sabes lo que significa esto sí y además uno de los generadores de buen rollo en ese staff es Iván Torres que fue depredador físico mío en Apoel que trabajé con él en Chipre y precisamente él todos los ejercicios de calentamiento pues van dirigidos a eso todos tienen una componente táctica que tú como jugador a veces ni te enteras que eso es lo mejor y además crean piña crean grupo y te mueres de la risa algunos me acuerdo me acuerdo en Chipre que era un ejercicio yo creo que lo he visto que hacían aquí en el Barça incluso hacen el waterflip challenge este y arrancan y son tres en raya con los petos pues tú imagínate algún chipriota para entender lo del tres en raya dónde ponen el peto o sea el calentamiento era infinito no terminaba nunca pero ya arrancas el entrenamiento sonriendo y bueno y ya encaras el trabajo de otra manera y Iván es un genio y bueno y se ven los resultados muy bien Hernández este tío es un libro abierto sí joder es una máquina Orlandi ahí no pongo ahí no pongo peros no 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 este hombre tiene conocimiento tiene recuerdos tiene bueno aparte de ser un poco letárgico como le dijo pero a mí letárgico me parece un palo con cierta elegancia hombre no mucha mucha porque así de entrada te lo dicen y además de un futbolista no tiene ni puta idea de lo que significa ¿sabes? esto no sé si es bueno o es malo ¿sabes? no es aquello de que al final te escondes como una rata ¿no? no como una rata sino como un oso pero claro Juan al final un auténtico oso sí 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 yo pensaba que había jugado bien Gerard que eso es lo peor imagínate y me dijo que había estado letal me dijo muchas ya te contaré otra hay para contar no te preocupes la mala del altano a ver ahora un segón ah espera 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 que me han pasado una foto para que te la ponga ¿tú estás viendo la pantalla o me veis a mí solo? yo no veo nada se ha congelado ahora ah no veis nada no no pues entonces no te la puedo poner es igual es igual no porque yo estaba viendo ahora yo veo tú no ves nada descríbeme la foto a ver no 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 ahora veo sí claro ahora me ves a mí ahora me ves a mí pero no ves la pantalla que es lo que quería que vierais es que últimamente está fallando esto del Skype no no era una foto tuya de cuando estabas en Camp Barça en el Barça B de auténtico folletip melenita rubito putrado ya deslizabas ya deslizabas te voy a contar te voy a contar un secreto del pelo este pantén este pelo pantén atención este pelo pantén el día que yo sabía que iba a debutar con el primer equipo fui a la peluquería espera espera y dije no puedo fallar voy a Jongueras no voy a Jongueras me gasto la pasta para que me corten bien y salí de Jongueras que parecía el príncipe de Beckelart me lo pusieron aquí recto así y entonces salí hundido digo no puedo ir a jugar con el primer equipo con este pelo no puedo no puedo no puedo y en aquella la que era mi novia que es la madre de mis hijas en su edificio había una peluquería de señoras y dice oye pues vete a ver a Leo peluquería Leo yo creo que está en el primer piso pues a Leo que me fui saqué a una señora que se estaba haciendo a permanente y digo arréglame esto por favor que tengo que jugar con el primer equipo del Barça me van a ver todos mis amigos sensacional Leo yo estoy agradecido a Leo donde estéis gracias por todo me salvó el debut en primera división pues si no no podría poner ninguna foto estaba hundidísimo Gerard peluquería Leo para perros dice uno que putas ratas le han cerrado Leo no sé por qué bueno hombre porque después de aquello ya tuvimos suficiente después de aquello tuvimos suficiente fue un momento fue un momento dramático sí 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 no es que a ver espérate espérate porque me da mucha rabia que no podáis ver esto y no poder compartir a ver si ahora 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 sí yo creo que sí ahí espera espera a ver ahora sí ahora sí la veo ahora 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 sí ¿qué te parece? hostia ¿qué te parece? cositas cuidado eh ¿pero a qué edad tenías? 20 años creo 20 años 20 años pero si estás igual da una rabia bueno un tío que se conserva bien un tío que se conserva bien joder sí 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 no no aparte esta mirada esta mirada que llevabas ahí mirada penetrante ya un poco Bolo Zenden Bolo Zenden dice perdona perdona Villa ya le gustaría Bolo Zenden tener el sensapil que tiene Orlandi Bolo Zenden es que la sudadera del Barça viste hombre eso ya hace mucho perdona un momento y la percha la percha será importante perdona un momento la de gente que ha llegado a bombear solo por llevar ese escudo claro hombre hay que salir con el chándal puesto si hacía falta no no se bombea más con la gorra de gigantes creo yo me voy a comprar una no te la mandaré te la mandaré yo te mandaré te mandaré una gorra a ti te la manda a mi me la hizo hombre porque tú porque tú Hernández tens moscalés tú tens moscalés en total que robas del rack de la tele de aquí y de allá pues coño tú tenías que pagarla Juanito pero Andrea se la merece que le mandemos pero tú imagínate si entonces ya te le pones la gorra y la sudadera del Barça entonces Nano se te me tengo que divorciar efectivamente tu mujer presento presento la dimisión pero te voy a decir otra cosa es que lo que ha dicho Andrea no es ninguna broma es que habían chavales de la masía que salían con el escudo para que supieran que eran jugadores del Barça y entraban en las discotecas con esos jerseys o no Andrea sí sí bueno claro o lo primero alguno que era menos agraciado lo primero que lo primero que decía era lo que se dedicaba y dónde jugaba pero hay que hay que intentarlo todo eso es un arte oye que yo teníais teníais carnet del Barça o algo alguna acreditación para enseñar gran fichaje el de Orlandi Gerrard un auténtic putrador sus anécdotas son adictivas Cadri 10 que ha renovado 6 meses dice gran fichaje Orlandi de momento está aquí ayudándonos algunos días si lo tenemos que fichar lo ficharemos más adelante pero es que este hombre tiene un poco de faena porque siempre está liadísimo con todo soy amigo de ese peluquero que estaba en Rambla Cataluña la peluquería está viviendo en Sitges no 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 esto estaba en Trabasera a Gracia mec venga Forzer Pips estás de triunfar era peluquera era peluquera era peluquera además estinazo señoras peluquera de señores a lo mejor habla de Llongueras que Llongueras está viviendo en Sitges ahora ah Llongueras vale sí no lo sé pero claro hay varios pero Llongueras tiene mil peluquerías ¿no? sí claro pues lo sé hasta yo tú que no vas a la pelu porque te lo cortas tú casi el pelo no no yo sí voy pero nada voy a ahí al lado de la de la estación de tren de Vilanova ¿y cuánto te cobran por un corte de pelo? siete euros siete euros imagina dónde debe ir Andrea hay un gran peluquero cerca de la estación ¿sí? sí sí Sotillo creo que se llama no no voy a Sotillo voy a otro no sé cómo se llama la verdad bueno hasta aquí hasta aquí dejamos las anécdotas que podemos estar hasta las dos sacando puntita Andrea ha sido un placer queda pendiente esta charla con Uri para recordar aquellas excursiones a la universidad ¿no? y poder y poder recordar estos momentos Hernández perfecto una abrazada una abrazada que vaya y vea a todos vaya y vea deusiao las chau